Roshan Despertamos de un momento especial Ay, 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 yo Quiero hacerte el amor Ay, 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 yo Aprovechemos que ya se esconde el sol Ay, 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 ay Soy la agua, tú y yo Sin ropa y comámonos los dos Tú me gustas mucho y lo sabes Como tú no vestiste nadie Ya casi se esconde el sol Y quiero abrazarte, mi amor Estamos entrando en calor Vámonos para el agua, con Dios Más me see ya when the sun just a come down Be a big girl over the walk just run calm Serum a drink make way of fun I'll be there for you when it's all down Girl me la la, love how you shape the way you design When you a bubble a move your waistline You know I miss a love a lover now is some time gone Cuando el sol y el atardecer Yeah, 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 yeah Sentados solos frente al mar Yeah, 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 yeah Besándome y yo besándote Disfrutamos de un momento especial Ay, 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 yo Ay, 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 ay Tu boquita rica sabe miel y no me puedo contener porque la cola está subiendo No sé, tú me estás enloqueciendo, la brisa acaricia tu pelo Las estrellas alumbran el cielo, estamos hasta el amanecer, solo tú y yo Sol el atardecer, sentados solos frente al mar Tú besándome, yo besándote Digo quema de un momento especial Ay, 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 no y yo Yo quiero hacerte el amor Ay, yo quiero hacerte el amor Ay, 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 ay You know it's danger Abro y te lo guías, escondas